Y son los líricos Negra linda, negra del alma Escucha bien mi consejo Si tu marido es celoso Dale caldo de cangrejo Para ver si con lo caliente Se le quita a tu pendejo Arrinconamela para arriba Arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía Arrinconamela si está abajo Rico Suera Óyelo Negra linda, negra del alma No pienses que soy grosero Una chica americana Se sentó en un hormiguero Y las hormigas con deranda Se cambiaron de agujero Arrinconamela para arriba Arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía Arrinconamela si está abajo Negra linda, negra del alma Negra linda, negra del alma Tú sabes cuánto te quiero Toda la gente lo dice Tú sabes que soy sincero Tú sabes que soy sincero Para mujeres bonitas Solo Oaxaca y guerrero Arrinconamela para arriba Arrinconamela para abajo Arrinconamela vida mía Arrinconamela si está abajo Arrinconamela si está abajo Arrinconamela 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 Arrinconamuel Mar interesante